hola chicos retos de misión fase 3 como siempre 8 pruebas en cada una de estas fases y vamos a empezar con una carrera del grupo 4 en big willow a dos vueltas con el mustang grupo 4 y bueno si habéis visto los primeros vídeos de retos de misión sabéis que es para que podáis tener un poco una referencia de dónde frenar cómo acelerar viendo la prueba en la que falla y puedes poder ver cómo freno donde freno como adelanto los coches en cada una de las fases para conseguir el oro como siempre en estos vídeos me despido al empezar si os gusta el vídeo dar un buen like suscribiros al canal compartir mis vídeos y nos vemos en el próximo vídeo un poco más ¡Gracias! 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 ¡Gracias!